Guadalajara debe cambiar su modelo de plantación para reducir el calentamiento global y mejorar la calidad del aire, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara. Sí, porque yo calculo que en seis años tenemos temperaturas ya rebasando los 50 grados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la naturaleza que tenemos, la naturaleza digamos en un 90% está en condiciones fisiológicas deprimentes. O sea que el 90% de la naturaleza carece de una biomasa que garantice reacciones bioquímicas complejas para la biosíntesis y el metabolismo de los aminoácidos. Tenemos una naturaleza que carece de una biomasa que no garantiza estímulos, o sea, pues reacciones bioquímicas complejas y para poder digamos llevar a cabo todos los factores, digamos todos los procesos naturales que puedan digamos crear, constituir los mecanismos necesarios para poder garantizar el máximo potencial de producción en agua, en oxígeno, en captación de dióxido de carbono. Tenemos una naturaleza que pues este, pues no garantiza digamos este, mecanismos que verdaderamente nos constituyan refugios ambientales para poder digamos protegernos de los fenómenos y poder contrarrestarlos como el calentamiento global. Según las investigaciones de este fitotecnista, se encuentran ya en la atmósfera gases sumamente peligrosos, que de no atenderse con un modelo distinto de plantación, abonará una calidad del aire pésima y que en breve podría atraer como consecuencia la muerte de varios especímenes. Tenemos un diseño de plantación forestal que es el principal responsable de que la naturaleza esté en condiciones fisiológicas catastróficas. El diseño de plantación forestal es digamos usado solamente para bosques, para cerraderos, para rodales, para áreas de explotación, más no para digamos mantener en áreas urbanas a la naturaleza con un diseño de plantación forestal. Eso es catastrófico. El diseño forestal digamos dura no más de 20 años. ¿Cómo debe ser entonces el que tenemos que presentar en el área metropolitana? El que tenemos que digamos preservar el diseño de plantación es para preservar árboles de fronda, que son los únicos recursos digamos ya sea a través del diseño de plantación a tresbolillo o a cuadro real, que son los únicos diseños que pueden garantizar digamos el desarrollo y la preservación de los árboles de fronda. ¿Cuáles son estos tipos de árboles? Los árboles de fronda son aquellos que tienen un plagiotropismo horizontal, que crecen horizontalmente y que su plagiotropismo es horizontal, no es vertical como el caso de los árboles forestales, como los pinos, los alerces, las casuarinas, las araucarias, las secoyas, que son de crecimiento vertical y el árbol de fronda pues es el único recurso que tenemos en la naturaleza que garantiza el máximo potencial de producción en todos los aspectos. Pese a que el estudio se ha dado a conocer a las autoridades, poco se ha hecho por estas para corregir el problema. No, no lo saben y aún sin embargo se dan el lujo de rechazar digamos proyectos que garantizan resolver los grandes problemas del país, o sea los grandes problemas de la naturaleza y su medio ambiente, ¿por qué? Porque por la ignorancia de todas estas autoridades. ¿Ya lo ha comunicado usted a ellos? Sí, yo inclusive les he dicho pero no valoran los proyectos, yo cuando me fui a Estados Unidos precisamente a empezar el proceso de investigación, yo pues prometí a Guadalajara un proyecto que a la Universidad de Guadalajara también porque soy egresado de ahí, un proyecto que no tuviera el país y pues me fui por ese camino para poder digamos traerle a México un proyecto que ni Estados Unidos tuviera y lo estoy cumpliendo porque allá no me dejaban venir de Estados Unidos, porque les dejé árboles hasta de 400 metros cuadrados cada árbol cubriendo esa superficie, entonces aquí los andan tirando, desde hace más de 50 años han masacrado decenas de miles de árboles de fronda, por eso la temperatura se aceleró, se aumentó, antes hace más de 50 años Guadalajara no rebasaba los 30 grados centígrados y por lo mismo, por esos recursos que había antes. La urgencia es que se atienda el modelo de plantación de árboles y se revise a conciencia cada especimen para evitar temperaturas más altas y así mejorar la calidad del aire. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho Rafael Hernández.